El Salamanca Suite Studios ofrece solarium con vistas a la ciudad. Se encuentra en el centro de Salamanca, a 65 metros de la Plaza Mayor y a 20 minutos a pie de la estación principal de trenes. Dispone de estudios elegantes con conexión wifi gratuita, sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante, televisión de pantalla plana, microondas y nevera. También tienen baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos, toallas y ropa de cama. Algunos incluyen balcón pequeño con vistas a la ciudad. El establecimiento está a 5 minutos a pie de bares y restaurantes y a 280 metros de la calle Zamora, que alberga boutiques de moda. La Universidad de Salamanca, fundada en el siglo XIII, está a menos de 10 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!